Hola amigos, bienvenidos al canal de Galletas Alegra Soy Paula y voy a enseñaros paso a paso cómo decorar preciosas galletas con fondant y con glasa Hoy voy a decorar pingüinos que he personalizado para el cumpleaños de unos mellizos Empezamos amasando y alisando fondant negro que cortamos con el cortador de pingüino Retiramos el fondant sobrante y con la esteca de cuchillo cortamos las patas que haremos de color naranja Pincelamos la galleta, ojo, no las patas con leche condensada, sirope de maíz o algo similar y pegamos el fondant con cuidado Estiramos fondant blanco y cortamos dos círculos de 3 y 4 centímetros de diámetro Al más pequeño le cortamos un triángulo para dar forma a la cara del pingüino y enmarcar los ojos Al círculo grande lo cortamos un poco con el círculo pequeño para que encajen perfectamente Los pegamos en la cabeza y en el cuerpo ajustándolos muy bien He preparado la barra de la imprenta de letras para fondant con los nombres de los niños uno a cada extremo para marcarlos en la barriga del pingüino mientras el fondant está hablando Si dejamos que el fondant se seque, se agrietará Amasamos y estiramos un poco de fondant naranja Cortamos las patas con el cortador de pingüino y después con la esteca de cuchillo Con la leche condensada y un pincel un poco más fino pegamos las patas a la galleta Estiramos y amasamos otro poquito de fondant naranja para hacer el pico Cortamos un triángulo con la esteca de cuchillo Retiramos el exceso y con leche condensada lo pegamos Para los ojos estiramos y cortamos dos círculos con el cortador con expulsor redondo de tamaño más pequeño Cogemos dos nonparais blancos de tamaño similar y los clavamos en el centro de cada círculo sin pegarlos ni nada Cuando el fondant se seque, quedarán atrapados dentro Eso sí, los clavamos bien con la esteca de cuchillo Un poquito de leche condensada con el pincel fino y los pegamos encima del pico Por último, hacemos las pajaritas de colores Utiliza tantos colores vivos como tengas Amasa y estira un trocito de fondant Con los cortadores con expulsor de corazón y círculo pequeños corta dos corazones y un círculo y forma la pajarita pegándolos bajo el pico Unas gotitas, muy poquito de leche condensada y con ayuda de la esteca de cuchillo los pegamos con cuidado para que no se deformen ¿Te ha gustado el vídeo? Pues no olvides darle like aquí abajo y suscribirte para seguirnos Subimos vídeos todas las semanas Un besote gordote y hasta el próximo vídeo